de la historia de nuestro parte importante, uno de los pilares, podemos decir, de este municipio. Y queremos preguntarle, don Hugo, ¿cómo se inició usted en la industria turística? Bueno, yo originalmente estudié contador público y trabajé con una firma que se llamaba Arthur Anderson en sus tiempos cuando era buena, porque luego se hizo mala con él. Pero ese tiempo me tocó auditar firmas americanas en toda la república y viajar y todo lo demás. Pero desde que vine a Rosarito en 1943, la primera vez a los siete años, me gustó mucho el área, la gente que conocí en esas fechas, no las olvido, ¿verdad? Amigas y amigos que tenía de jovencitos, de trece años, después de los cuarentas, en los cincuentas. Pero luego tuve que estudiar fuera por razones de mejor escuela que había disponible para mi carrera. Y ya cuando regreso aquí, empiezo a trabajar en un despacho que abrí con un amigo, Enrique Ríos, en Tijuana. Despacho contable. Ah, con Enrique Ríos. Con Enrique, fuéramos compañeros de trabajo en Arthur Andrés en primero, y aquí nos venimos. Y yo a la misma vez me asocié aquí con mi familia, que tenía la propiedad aquí de Lote Rosarito, repartida entre los hermanos que habían quedado de herederos de don Manuel Barbachano, que fue el fundador. Entonces, de esa manera empecé a involucrarme en esa turística y me interesó en 1968 aproximadamente incursiones en esto de lo que es la hotelería y el turismo extranjero principalmente, porque esta zona se desarrolló con instalaciones apropiadas por tamaño a la orilla del mar para una gran cantidad de visitantes, pero no los hay en Tijuana. más que los meses de verano y fines de semana. Para llenar todo el hotel, todo el año, se requiere traer turismo del sur de California. ¿Cómo es que se adentra usted en el mundo de la política? Bueno, en 1976 la Coparmex vio un problema de tendencias comunistas en el gobierno federal o extremosamente izquierdistas. Entonces, nos reunió a los empresarios y nos pidió a nivel nacional que nos involucráramos en política. Entonces, me quedó eso grabado por ahí y en su momento pues me decidí intervenir en política para hacer un contrapeso en el gobierno. Ya aquellas rachas ya no existen, ¿verdad? Fue un lapsus ahí histórico, pero de ahí salió la idea. En 1983 decidí formar un comité porque veíamos que Tijuana no nos daba el suficiente dinero de lo que se cobraba aquí, no nos lo regresaba. Y como éramos una colonia muy pequeña de menos de 20 mil habitantes, como 15 mil habitantes, pues Tijuana tiene colonias de 100 mil o 200 mil más grandes que todo Rosarito varias veces. Entonces, no le ponía tanto interés. Entonces, dijimos, formé un comité aquí de Ciudadanos y nos tardó 12 años convertida a Rosarito en municipio. Pero lo lograron. Pero lo logramos después de tres plebiscitos y reunir los datos de autosuficiencia y todo lo demás. Y me, el Congreso me designó como uno de los miembros del Consejo y éramos siete y de esos siete me eligieron entre ellos que yo fuera el presidente. también me tocó algo de participar en instalaciones deportivas y todo lo que se pudo hacer con ese arranque que había poco presupuesto. Pues siempre involucrado usted en las causas bonitas, en todo lo que haga crecer al bellísimo municipio de Rosarito y bueno, obviamente esto también hace que Baja California sea un estado mucho más grande, mucho más importante. Se lo agradecemos mucho, Don Hugo. Muchas gracias por esta entrevista, lo felicitamos y nos da mucho gusto que también vemos que por ahí la familia también, su familia sigue su ejemplo, participan en el Club de Niños y Niñas, están participando en política y qué bueno, qué mejor es tener un gran señor como usted de ejemplo. Muchas gracias. Pues gracias por esta entrevista. Al contrario, muchas gracias a ti por escoger la visita aquí a Rosarito. Y gracias a usted por todo lo que ha hecho por Baja California. Continuamos Frente al Espejo.